Miguel Aceves Mejía Bajando por el sendero de la sierra a la bradera Vamos y canto sus quejas con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas como si fuera un mechizo El flautín Del pasto Ay, 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 canto así El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta para guardar a su rebaño Con su flautín va llamando una a una a sus ovejas Y les va comunicando sus goces y sus tristezas El flautín El pastor Ay, 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 canto así Ay, 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 canto así Aplausos Ay, 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 canto así